Número 3. Un asesinato sangriento con motosierra y whisky. La Guardia Civil sigue inspeccionando el piso de la mujer detenida tras el hallazgo de un cráneo en una caja en una vivienda de Castro Urdiales, que podría corresponder a su pareja. Carmen Merino, la mujer acusada de decapitar a su pareja en Castro Urdiales, se enfrenta a 25 años de cárcel por el asesinato de Jesús María Baranda, que llevaba varios años conviviendo con la acusada y que desapareció sospechosamente en febrero del 2019 y cuyo cuerpo todavía no ha sido localizado. Y así fue. Lo denunció mi marido. Dijo, pues sí, porque estaba preocupado porque nunca se marchaba de viaje sin decirlo ni nada.